Bueno, hoy es el segundo taller aquí en la Universidad Popular. Estamos con más de 100 emprendedores gastronómicos que elaboran productos alimentarios, productos locales, regionales. Y estamos estudiando, estamos capacitándonos en lo que es el rotulado de los paquetes, de los packaging que llevan estos productos. La verdad que es muy importante que a partir del lanzamiento de esta ordenanza, que va a ser obligatoria para toda la ciudad de Resistencia, ellos puedan tener la idea de cómo se hace para escribir la lista de ingredientes, la fecha de emisión del producto y cuándo vence una vez abierto. Y esto también va a dar un valor agregado a todos los productos de los emprendedores que se puedan comercializar en ferias, en diferentes pymes familiares, pymes de aquí, de la ciudad de Resistencia. Así que estamos muy contentos porque están entusiasmados, es una clase teórica práctica, vienen con los paquetes, comparan. Así que respaldándonos en la ley de etiquetado frontal, que también la provincia adhirió la semana pasada, estamos dando este taller para sancionar en la ciudad de Resistencia ordenanza de rotulado. La ordenanza tiene dos objetivos fundamentales. Uno es darle valor agregado al producto gastronómico local y el otro objetivo fundamental es que el consumidor tenga la libre elección de saber cuando compra un producto qué es lo que está consumiendo. Este taller y esta ordenanza, la primera etapa, es únicamente de una lista de ingredientes, es decir, que yo sepa qué estoy consumiendo más allá de todo lo que es lo calórico y demás. El último taller que nos vamos a encontrar el 9 de junio va a ser con Bromatología Municipal, directamente va a bajar, va a estar con todos los emprendedores para explicar estas diferencias. Qué es lo fundamental en el primer taller y luego, como decís vos, Javi, qué vamos a agregar en una próxima ordenanza, reformando esta primera de los detalles de todo lo que es lote, de lo que es el valor energético y también estas nuevas, bueno, alergias alimentarias que hay que incluirlas también. Bueno, y por último, estos talleres involucran a mucha gente, a muchos sectores, pero particularmente a los emprendedores que asisten a las diferentes ferias. ¿Esto le brinda seguridad a esta exposición y venta que pone en marcha el municipio desde ya el inicio de la gestión de Gustavo Martínez? Sí, nosotros, como siempre dijimos, somos un municipio de puertas abiertas, por eso echa la ley, echa también el taller de capacitación, no buscamos trabas, buscamos siempre elevar el valor del recurso humano que tenemos y lo que estos también producen, así que estamos muy contentos de la aceptación, segundo taller, segundo encuentro, más de 100 emprendedores y sobre todo asegurar en defensa al consumidor, en derecho a los consumidores, a saber qué es lo que estoy consumiendo. Compro una pasta frola, compro un pastelito, compro un chipá en una feria y tiene que tener el packaging, la lista de ingredientes de cómo está hecho. Así que bueno, aquí estamos ofreciendo un valor agregado, municipio, puertas abiertas, trabajo en conjunto con la comunidad y poniéndonos a tono con las leyes nacionales también.